Sobre el futuro siempre se especulará, de un momento a otro empezó a importarnos y quién nos soñaría con poder ver lo que pasa más adelante o cómo nos iría en un examen o en la vida en general. Se ha creído en teorías del destino, donde todo está planeado y por más que uno trate es intocable e inalterable. Otra dice que hay miles de presentes paralelos, donde sólo podemos vivir uno que hemos elegido. Sin embargo, nuestro destino podría fácilmente dividirse como las ramas de un árbol que a su vez terminan abriendo nuevos caminos bifurcados en base a decisiones importantes. ¿Qué quisiera? Poder conservar miles de tradiciones, que los del futuro puedan entender un poco de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de pensar, en nuestra era, nuestras historias. Si yo encontrar una cápsula del tiempo de los 30, quisiera saber cuáles eran sus preocupaciones, sus miedos, sus pensamientos, eso que nos hace humanos. Y creo que hasta podríamos entender mejor nuestra vida en el presente, valorando aún más la evolución tecnológica a través de los años. Aquí dejamos un pedazo de nuestro presente, para que nos conozcan. Enviamos nuestro saludo al futuro.